¿Cómo está la rodilla? Bien, bien, bien. Ahí está bien o el otro no. Bien, conversamos con Francisco Castillo. Pancho, un gusto saludarte. Felicitaciones primero por el desempeño. Seguimos súper prendidos como normalmente, pero hoy día con un desempeño espectacular. Primero, preocupación por el cambio. ¿Saliste complicado o está bien la rodilla? Bueno, primero, esta posibilidad de poder dejar los puntos en casa es lo que, para eso nosotros estamos trabajando. Nos dimos como misión. Obviamente tenemos que ganar sí o sí todos los partidos que nos queden. Entonces, tenemos que trabajar de una buena manera. Y ahora se está viendo reflejado en los fines de semana. Hemos tenido muy buenas ocasiones. Veníamos de Los Ángeles a hacer un buen partido, pero con una desaplicación no pudimos traernos juntos. Pero esta semana se ve que tenemos deseos de querer ganar siempre los partidos. Y así se está viendo. ¿Dolió mucho la derrota ante Iberia, no? Sí, porque nosotros estamos en una situación muy difícil. Hemos estado prácticamente casi por el año último. Y siempre, nunca hemos perdido la opción de querer remontar y de querer alcanzar a los más próximos, que son Kimbo o Rangers, que puede ser, que podemos alcanzar a cualquiera. Y jugando así, en algún momento se va a dar. Y hay que dar la pelea hasta el último. ¿Por dónde crees que pasa este triunfo de los achuaguetes? Primero, por el trabajo que el colectivo se está haciendo. Se está conveniendo, ya sea sin balón, estamos cubriendo estos espacios. Con balón tenemos un contraataque, una velocidad. Y también obviamente tenemos a Carlos Sosa, que está matidísimo, está iluminado, y ha hecho un golazo ya seguido. Entonces, ya no es casualidad, sino que es un buen jugador. Y ahora está haciendo gol y nos está llevando a que dijimos los tres puntos en casa. ¿Cómo va el partido el próximo fin de semana con el deporte de este buco, en Villarrica? Siempre los partidos son difíciles para Lota. Todo se hace largo, largo el partido. Sabemos que en cualquier momento pueden hacer un gol. Pero hasta el momento han estado bien aplicados. Y por eso hemos ganado los chocos. Muchas gracias. Gracias.